¿Qué tal? Buenas noches, encantado de saludarlo. Igualmente le digo, muchas gracias por acompañarnos. Usted estuvo personalmente el día 3 de febrero en Ginebra, en esa reunión del Comité Ejecutivo de la OMS. ¿De qué se advirtió en esa reunión? Bueno, efectivamente estuve representando al Colegio Internacional del Cirujano, que soy vicepresidente mundial, y efectivamente ahí se me habló, el Comité Ejecutivo son cuatro veces al año, antes de las asambleas, y se habló de lo que estaba pasando en Wuhan, de la trazabilidad del coronavirus-19, de la capacidad exponencial que tiene de contagio, y cómo la medida fundamental que hay que hacer es quitar los vectores, y los vectores somos los ciudadanos, y si los ciudadanos estamos juntos, no nos reunimos, pues tiene muy pocas posibilidades de hacerlo. Y si estamos unidos, tiene una capacidad enorme de contaminar, de contagiar, y se produce en lo que se puede producir, y lo que se ha producido, tristemente, en nuestro país, y en otros sitios del mundo, pero sobre todo en nuestro país. En esa reunión se advirtió de que el COVID-19 tenía una capacidad de contagio de 1,4, es decir, que cada infectado podía contagiar a otros cuatro, lo cual multiplicaba el tema de manera aritmética, ¿no? Exactamente, de forma exponencial. Esto es igual que el ajedrez, si le ponemos un granito de arroz en el primer cuadradito del ajedrez, y lo vamos haciendo de forma exponencial, al final son cientos de miles de toneladas en los cuadraditos últimos. Pues esto es exactamente igual. Es exponencial, la capacidad de contagio y la trazabilidad es enorme, y la única forma de luchar cuando eso es así, es el aislamiento de los ciudadanos. Porque si no nos aislamos, el vector sigue funcionando y somos los transmisores. Y eso es lo que ha ocurrido, y efectivamente se avisó, eso se sabía seguro, también se sabía el genoma, también se sabía que China no había contado, o que China es uno de los grandes financiadores de la OMS, casi el fundamental en estos momentos, después que Estados Unidos lo haya dejado precisamente por este motivo, y se sabía que China no había contado como buena dictadura comunista, camuflada con un capitalismo extraño, no había contado lo que había pasado dos meses antes, y ahí se ha perdido mucho tiempo, y a partir de ahí lo que ha ocurrido hasta el día de hoy, que es la historia de una gran tristeza de la humanidad, y en nuestro país, de una gran tristeza de nuestro país. ¿Qué recomendaciones se dieron en esa reunión de la OMS del 3 de febrero? ¿Se recomendó evitar aglomeraciones humanas masivas? Sin duda, masivas y no masivas. La palabra masiva no se dijo, se recomendó, ante todo los 184, creo que son representantes de todo el mundo, incluido España y nosotros, pero nosotros no veníamos representando a España, veníamos representando al Colegio Internacional de Cirujanos, se recomendó efectivamente que no hubiera reuniones, que no hubiera aglomeraciones, pero no masivas. Tan es así, tan es así, que en los servicios de cirugía, en el mío concretamente, a partir de ese momento, las sesiones clínicas que se hacen todos los días, somos unos 30, se dejaron de realizar. Los hacíamos siempre por vía telemática, porque eso estaba, los congresos, minireuniones, reuniones de médicos, etc., ya se advirtió que no se podían hacer, y como tal, ya no se hacían desde este momento, menos lo que ha ocurrido en España, que se hicieron cosas efectivamente fuera de lo normal. Y debemos entender, doctor Alarcó, que en esa reunión de la OMS, había representantes del Gobierno Español, que estarían nuestros representantes ante la Organización Mundial de la Salud. Efectivamente, había representantes del Gobierno Español, y estaba la directora general de Salud Pública, que también tenía información, y ayer reconoció, en una conferencia que dio en marzo, de que en diciembre, ya se tenía a final de diciembre, cierta información de lo que estaba pasando en China, y efectivamente, esos son datos públicos, se saben perfectamente, y son evitables las cosas que se pudieron hacer, y no hay ningún informe científico que diga que lo que no hay que hacer es lo que se ha hecho. Y fue así lo que ocurrió en España, tristemente, y el día 8, el día 8 en general, el 8 de marzo en general, no por una sola manifestación, sino por todo lo que ocurrió, por lo de Vista Alegre, por el partido de fútbol, por la venida de Milán, de montones de aviones, de bodas, botellones, etc., ocurrió una verdadera bomba biológica, que es un concepto no ideológico, sino un concepto técnico, que es que la concentración vírica que había en estos momentos en Madrid, era como nunca en la historia, y en ningún lado del mundo se dio algo similar, y eso hace que se haya un nivel de contagio masivo, a la vez, que posteriormente colapsa los sistemas sanitarios, y que posteriormente aumenta la morbimortalidad siempre. Y eso es una pregunta muy sencilla, que se da en cualquier máster que tenga que ver con urgencia, y yo dirijo uno hace muchos años, o en cualquier clase de epidemiología, o cualquier pregunta que se le pueda hacer a los MIR que van a examinarse, que si no contesta que hay que evitar ese tipo de cosas, tendría la pregunta mal contestada. Es muy primario. Usted la semana pasada, en el Senado, con todos estos datos, interpeló al ministro de Sanidad. ¿Cuál es la respuesta que obtuvo de Salvador Illa? Pues la verdad que no lo sé, lo digo de verdad. Yo creo que el señor Illa, el filósofo Illa, no ha aplicado nunca los silogismos que se tienen que aplicar en toda filosofía, que yo estudié el sexto, irreválida, el César El Camestre, el festino barocco clásico, no contestó. Al final lo que hizo es, diga usted felicidades a Ana Pastor y a Ana Mato. Así fue. Con una risa sardónica, con una risa sardónica, que todo el mundo sabe lo que es. No dice nada, pregunte lo que pregunte, lo lleva escrito. Y fue muy triste, muy triste, muy triste, porque efectivamente, una vez más se quedó casi sin contestar nada de lo que le preguntamos. Pero es más grave todavía. El Congreso, el Senado, la Comisión de Sanidad, que está pedida que se reúna por parte nuestra como portavoz, su comparecencia el 17 de enero, sabiendo que lo que estaba ocurriendo para nosotros y lo que se estaba vislumbrando, no se convocó, ni se ha convocado, y se va a convocar ahora, ahora, el 15 de la mesa y portavoces, porque él no ha querido convocarla. Y pedimos el amparo a la mesa del Senado para que se celebrara obligatoriamente. Y en un momento de la pandemia, como estamos viviendo, y estando transferida la sanidad a las comunidades autónomas, y siendo la Cámara Alta la Cámara representativa de las comunidades autónomas, no se presentó, ni se ha presentado en la comisión para contar los problemas que hay, lo que tenemos que hacerle y lo que hay que hacer. Y en definitiva, desde el 17 de enero, Javier, es más, el Partido Popular, el grupo del Partido Popular del Senado que está en la Comisión de Sanidad, tenemos pendientes más de 700 preguntas, 14 comparecencias, 12 emociones, etcétera, que todavía no se han contestado, y como digo, sigue sin reunirse. Es terrible que eso pueda ocurrir y es una tomadura de pelo a la soberanía nacional, a los enfermos y a nosotros los profesionales, sin lugar a dudas. Hoy todos los medios de comunicación se hacen eco del informe del forense que señala y desarma absolutamente tanto a Salvador Illa como a Fernando Simón. El perito judicial adscrito al juzgado de instrucción número 51 de Madrid, que dirige la magistrada Carmen Rodríguez Medel, considera que subestimaron la gravedad del coronavirus, que se avecinaba a una hecatombe y que las manifestaciones del 8 de marzo fueron un foco masivo de infección. ¿Cree usted que el gobierno ocultó esa información de manera premeditada para no tener que cancelar justamente esa gran fiesta feminista que tenía prevista para el 8 de marzo? O sea, yo el juicio de valor si lo hizo premeditada no lo sé. Lo que sí sé es que permitió que no hay ningún informe científico que diga que eso se puede hacer, que se puede autorizar. Y en medicina y en salud pública es muy importante lo que uno nunca puede hacer y eso nunca puede hacer y yo lo enseño a mis alumnos en medicina lo que no se debe de hacer y una de las cosas que no se debe de hacer fue lo que ocurrió el 8M. Pero le voy a decir otra cosa si fue por ignorancia gravísimo si no fue por ignorancia más grave y eso lo decidirán los jueces en su momento lo que es evidente que esa carga vírica aumentó el 62% el nivel de contagio y ese nivel de contagio era evitable si se hubiera tomado el confinamiento de forma clara y las medidas de forma clara globales antes del día 2 de marzo. Está estudiado como saben ustedes un trabajo de la universidad de Oxford para FEDEA se sabe que el 62% hubiera sido evitable y que eso hubiera tenido consecuencias evidentes en que hubiera disminuido la mortalidad la letalidad y además que son dos cosas distintas y que somos pioneros en el mundo tristemente en la cifra y se hubiera evitado el nivel altísimo de contagio más alto del mundo de profesionales que lo hemos sufrido y seguimos sufriéndolo en donde se los prometió medio y no había y estábamos en la vanguardia luchando contra el coronavirus sorteando que no nos tocara a nosotros porque han muerto 72 compañeros en esa misión no por ser malos profesionales sino por estar en una pandemia terrible y que los hospitales se convirtieron en centros de coronavirus fundamentales. Pues justamente a partir de esas conclusiones de la universidad de Oxford permítame que termine pidiéndole otra valoración ¿Cree usted que si el gobierno hubiera actuado de otra manera se habrían salvado vidas? Indirectamente sin duda pero esto es un tema es un tema médico no es un tema político debo decirle Javier que cuanto mejor mejor yo me muevo así cuanto mejor mejor y cuanto peor peor gobierne quien gobierne o sea que no me alegro de que las cosas funcionen mal gobierne quien gobierne efectivamente esa fundación ese estudio de Oxford lo ha dicho clarísimamente y se hubieran evitado vida seguro fallecimiento seguro pero ¿por qué? porque hay una relación directa entre el número de contagiados la cantidad de contagiados y las complicaciones y el colapso sanitario fue masivo y consiguió que Madrid precisamente por eso Madrid ocurrió más que en ningún lado porque en Madrid donde hubo más cosas más manifestaciones aunque había en España y en toda España más manifestaciones juntas a la vez con partidos de fútbol etcétera etcétera hechos religiosos etcétera y evidentemente se hubiera evitado de forma concluyente y esto es un dato no discutible la cantidad 62% no 62% podría discutir algunas cifras en la cantidad pero lo que es evitable lo que seguramente seguro es demostrado con este estudio es que fuera evitable sin duda se hubieran evitado muchísimos fallecimientos por cierto el informe del forense ya esta tarde he oído yo ayer o esta noche al principio de esta noche he oído ya que están descalificando al forense el informe del forense descalificando ciertos ciertos medios de comunicación faltando respeto a las mínimas normas de profesionalidad que se tienen y por cierto el tribunal de la AIA ya ha metido a trámite una una de las querellas planteadas a Pedro Sánchez directamente con el tema de la pandemia esperemos que esto se clarifique todo es obligatorio que se clarifique y además Javier seguimos sin conseguir nada para los profesionales como lo hemos pedido que se considere enfermedad profesional a los que estuvieron contagiados y a los fallecidos que tuvieran una praga extra que tuvieran condecoración de máximo rango pensionada y además que no se pagara no se pagara a los fallecidos no pagara el impuesto de transmisiones y esto en todas las páginas que se han hecho del boletín oficial del Estado del gobierno que hay cientos y cientos de páginas no hay ni un solo punto ni un solo punto dedicado a los profesionales qué pena el luto más grande de la historia dijo que saldríamos más fuerte no se puede decir con 45.000 fallecidos que es el luto más grande de la historia es el luto más tardío de la historia como si el primero tuviera menos valor que el segundo y así sucesivamente es una tristeza que los profesionales sanitarios difícilmente podemos olvidar y difícilmente podemos perdonar sin lugar a dudas como usted bien dice el tribunal de la Haya ha admitido a trámite esa denuncia contra Pedro Sánchez por crímenes de lesa humanidad y si me cuenta que ya están desacreditando el informe del forense bueno supongo que serán los mismos que han intentado desacreditar a la guardia civil por el mismo motivo doctor don Antonio Alarcó portavoz de sanidad del grupo popular en el senado muchísimas gracias por haber atendido a los intocables encantado a ustedes y muchas gracias por lo que hacen sin los medios de comunicación porque si hubiera sido por el aló presidente la comunicación hubiera sido casi nula y no nos hubiéramos enterado de casi nada muchísimas gracias por lo que hacen muchas gracias ahí seguiremos contando lo que hay que contar gracias doctor un abrazo fuerte